Aunque la firma suiza de Grisogono no pasa por su mejor momento económico, ya que el pasado mes de enero, agotada financieramente e incapaz de encontrar un comprador, quebraba, sus joyas a día de hoy siguen cotizando a la alza. Esta misma semana, una impresionante pieza de diamantes se subastaba en Sotheby's consiguiendo alcanzar los 19.000 euros. Se trata de un collar engastado con diamantes talla. Brillante y de una longitud aproximada de 400 milímetros que doña Leticia guarda también en su joyero, siendo esta una de las primeras alhajas de gran valor que recibió. Aunque a día de hoy sigue siendo un misterio su procedencia, en su momento se habló de que podría ser un regalo de la propia. Firma la entonces princesa de Asturias con motivo del nacimiento de Leonor, en octubre de 2005 el collar de Grisogono subastado en Sotheby's punto del collar, que posee la reina cuelga un colgante con un gran diamante talla marquise rodeado de pavé de brillantes negros, un detalle que lo hace mucho más valioso. Además de todo ello, su majestad tiene también los pendientes a juego, por lo que, contando con el valor del collar y teniendo en cuenta los precios de de Grisogono, no es arriesgado decir que se trata de una de las joyas más valiosas que posee punto aunque cabe destacar que la reina no parece ser demasiado fan de ese collar, pues no lo luce desde 2007. Fue un año antes, durante la entrega de los premios Pymes, cuando la entonces princesa de Asturias estrenó el conjunto. En noviembre del año siguiente volvía a lucirlo al completo en un acto en Valencia. Desde entonces, el collar permanece en paradero desconocido para nosotros. No así los pendientes, que doña Leticia rescató en 2014 siendo ya reina y ha llevado. En actos tan importantes como los premios Princesa de Asturias 2016 y 2017. Se animará de nuevo a ponerse el collar en sus próximas apariciones, la reina, con el collar en 2007. F ¡Gracias! 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 ¡Gracias!